Esta obra que combina teatro y animación es top motion. En la animación se develan muchas de las cosas que pasan adentro de su cabeza. Esas ansias de experimentar también son las que nos han permitido crear un poco algo único. Es un fondar que tiene que ver con algo que venimos haciendo hace 13 años y que queremos seguir haciendo por 10 años más. Esperemos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esperemos llegar a la mayor cantidad de gente posible.